Hola, hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi canal, esta es la famosa idea de golpear puntos débiles mientras recolectas, yo golpeé mi propia estructura y me contó, así que les paso ese tip, si es que están batallando ahora, no olviden suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir, nos vemos para la próxima, bye bye. Gracias.